Este domingo Michay se levantó a las 5 de la mañana y no precisamente para asistir a clases, sino para contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Puedo participar acá? Sí. ¿Qué es lo que has hecho? Recoger la basura y ayudar. ¿Y levantarse muy temprano para venir a recorrer? ¿Le ha gustado la experiencia? Sí. ¿Y seguirás participando? Sí. Pero ella no fue la única que ocupó su domingo para participar en la Cuarta Jornada Nacional de Limpieza, sino también Rafael de 16 años, pues asegura que más allá del sacrificio, nace la voluntad de trabajar por el bien del país. No tengo nada mejor que hacer que solo dormir, mejor venir. ¿Y cuál sería el llamado, la importancia de estar limpiendo acá en nuestro país? Que ya no boten más basura, que respeten los lugares públicos, que para eso están los basureros. En esta campaña denominada Limpiemos Nuestro País El Salvador, organizada por Fundación Azteca y Canal 12, participaron 200 voluntarios, solo en el Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. Se hacen las brigadas, brigadas es equipos de personas, se le asignan algunas áreas de la zona, donde es de recoger toda la basura. Esta basura se va a reciclar, se va a separar para que a la vez se lleve a los contenedores. Nosotros como grupo de comunicaciones, es bien importante apoyar este tipo de iniciativas que conlleven a educar a la población, a promover el valor de limpiar. O sea, la madre naturaleza a nosotros nos ha dado tanto que le tenemos que retribuir de esta manera. La jornada se desarrolló en 150 puntos a nivel nacional con más de 8 mil voluntarios. El objetivo de estas actividades que Fundación Azteca y Canal 12 realizan cada año, es recolectar los desechos y separar aquellos que pueden ser reciclados. Y tenemos cuatro sedes principales, como el día de esta mañana estamos aquí en Santa Tecla. Tenemos también otro punto muy importante que es el Parque Cuscatlán. También tenemos otro punto que es el Redondel del Palmar en Santa Ana. Y el Malecón en el lago de Ilopango. Concientizar lo que es a la población en realidad, porque todos somos parte importante para lo que es esta campaña. Todos lo que es echamos la basura donde nosotros queremos, pero en realidad el hecho es poder colaborar todos. El zapavoreño no es sucio. Lo que pasa es que nos hemos desvalorizado y el país necesita que volvamos a darle fuerza a los valores nacionales, a los valores cívicos, a los valores de urbanismo y de convivencia. Ahora Michelle y Rafael no solo volvieron a sus casas como lo hacen comúnmente. Hoy se fueron con la satisfacción de ver el Parque Daniel Hernández limpio y listo para que demás personas puedan disfrutar de esta área recreativa. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera.